Ese loco pico está aprovechando los guaycos, está vendiendo a 5 veces más el costal de papas, por eso ha pagado suscripción que procede gente. Y wo es verdad que cuando te ven tus amigos te dicen sobrado porque porque te pasas de frente. ¿Qué tal chiste papi? No lo había escuchado nunca en mi vida. ¿A qué hora pones el Naibot y el único beneficio no lo pones grupo de apuestas igual que insultos igual? Ya va a volver a llegar pronto, toquecito nomás. Te pido que cumplas con mi pago si necesitas plazo adicional dímelo, pero si no hay respuesta positiva tendré que buscar asesoramiento legal y yo marco. Te voy a hacer pasar por esta partida, si gano, nunca más me pierdo, nobles ya, y si pierdo yo te voy a pagar. Y es más, al que yapee ahorita, te voy a yapeear lo que ganes más 5 soles ya, pero solo voy a aceptar una persona más, porque hay como 6, 6 ya pues creo. Entonces te puedo yapeear 15 más esos 5 serían 20 brother, muchas gracias ahí te ya veo yo loco pico. O sea mi apuesta vale, cuando te da la gana mejor agárrate mi plata, te lo escupo cholo concha. Yo Marlon, y W perdón diré Gregorio, yo el otaku, yo Dark Master 2021 le voy a meter terror al cirujano de la tía Julie, firme ese huevón me LL. Y W yo te aposte la primera partida 90 por 280 y la segunda por 2360 y con esta 720 te a game. O sea cuando vas ganando si acercas mi apuesta en la gana. Te tomé un llave de confirmación, así que me vas a pagar hasta el último centimo. Y cuéntico recuerda que tú aquí tienes que hacernos caso así que devuelve mi llave yo Marlon. Escuchame Marlon, estoy llegando, matamos abajo, mira. La próxima, espera un poco. Mira, 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 mira. La cámara. si cancilla la apuesta si cancilla desprecias mis quince soles por ser provinciano y no reconoce ya olvidaste de donde eres cholo alienado me dueles yo loco pipo rompió sus itens se cancela yo se cancela el pk está cedeando cholo no vale porque yo tu patron marlon te lo está diciendo cuando ya le apuestas la clásica como pidean cuando ya sabes que va a perder al toque se mete su pide la clásica mano he perdido tres días también lo que está perdiendo alto serán la de toda la vida estoy enfermo 20 necesito fuera cabezón de mi entradas para conciertos viajes te amo antes de 15 minutos automáticamente se cancela apura cholo adepetio mira mano escúchame yo dije algo bien claro que este dota vale tu apuesta marlon así que yo no soy cabro mira he perdido como 15 dotas en todos estos días sin pagando aún así igual porque eres malo conmigo sabes que soy pobre y solo tengo 15 soles para apostar por favor yo rolando si o si para el balero marlon ya te hice balero si no te quites al menos ganaste mnr porque ya estabas divino rata hoy no te creas pendejo yo te mandé un yape de aceptación en la partida anterior más no en esta así que no se ha sabido ya pedir aceptación hoy animal de mierda es tu yape de aceptación manda tu plata animal no puedes decir si te ha puesto lo de ayer concha tu plata de ayer ya no vale a que acabas ir serrano muriendo a mí me pagas mi plata o te líquido es una pequeinvertencia la única partida que voy a ganar gracias a los de la cintiárago que extraño que coincidencia la única partida que voy a ganar que me devuelves ahora mis 15 soles yo lo copipo el cacha yules te estoy dando la oportunidad volverme mi plata de lo contrario me veré obligado a tomar medidas legales que asco me voy a perder la primera nota que voy a ganar en tres días y chapati no me acuerdo pero que gozo que de su vida que es un W o ahora todos tienen que saber quién eres tu cholo alucinado me veré obligado a realizar la denuncia correcta gente entiendan por favor se viene el concierto de camilo y necesita la apuesta o la gorda no renovar a contrato manjas alucina yo brothersito igual que leo al masha que milagro que no te está cedeando las partidas igual aquí todos somos unos caballeros así que iremos por la legal no entiendes que a mí me sobra la plata quédate y si quieres te vuelvo a volver a yapear 50 soles para la operación ese panda cholo terco como tu mitrón de pero aún no dijiste sin cancela o si esta partida si vale que dicho hermanito yo no soy cabro ya ya lo que me hace ya que este cabrón de marzo cholito estás saliendo con una futbolista o porque tienes que renovar contrato cada rato o sea te da la gana de invalidar mi apuesta ahora te da la gana de hacerla valer ahora a mí me dara la gana de cacharme a la qué basura de dota papi muy cagado ya no voy a jugar creo felicidades igual le robaste la plata a ese cholito dos veces y dito porque estás triste acaso la machín gante mintió te dijo en tu cara pelada que le daba sasco que por las curas fuiste jajaja cholito en la ten la decencia de peinar te puedo ver todo tu cerebro ahí y Gracias por ver el video.